Yo lo que pasa es que tengo ganas de buscar algo que me llene tanto como la cocina. A mí no me importa que él siga siendo el Fugura. Cuanto más esté conmigo, más lo agradeceré de por vida. Mientras me aguante mi hija, me aguante el personal, yo no me pienso jubilar. Nunca.